...todos aquellos que quieran formar parte del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario. A partir del 6 de marzo empezamos con una charla informativa y posteriormente empieza un curso de 4 o 5 meses aproximadamente para incorporar gente nueva a esta organización. Contanos en qué consiste este cuerpo, qué tipo de función cumplen. Bueno, como te comentaba recién, es el cuerpo de rescatistas civil más antiguo del país. Básicamente somos un organismo de segunda respuesta, trabajamos con SAMEC, bomberos, defensa civil, con la brigada de incendios y básicamente nos abocamos a lo que es el apoyo de estas instituciones como así también otras actividades paralelas más específicas a lo que es rescate propiamente dicho como estructuras colapsadas, búsquedos de rescate en estructuras en espacios abiertos y otras actividades. ¿Este cuerpo en Salta en dónde funciona? Mira, actualmente no contamos con un espacio físico, están tratativas hace tiempo, funcionamos, bueno, la capacitación se da en la Escuela Urquiza, que se encuentra justamente sobre General Güemes y su día, los días martes y jueves por la noche, y después nos podrán encontrar en el Monumento a Güemes de 16 a 19 horas. Bien. ¿Cuántos voluntarios hoy tiene este cuerpo? El cuerpo operativo actualmente consta de unos 50, 60 voluntarios que están trabajando permanentemente, así también como tenemos en reserva otros tantos más, como ya te dije, hace 26 años que estamos trabajando, se han formado cientos de personas en lo que es materia de prevención, primeros auxilios y diversas actividades. ¿Qué perfil hay que tener para ingresar a este cuerpo especial? Básicamente hay que ser mayor de edad, tener predisposición al trabajo voluntario, a la solidaridad, y un espíritu de camaradería para trabajar con otras organizaciones y con nosotros.